¿Cómo descartar que no es un efecto de silo que está aumentando la disabilidad de este humedón y si un efecto de esta mistura de bacterias? ¿Cómo podemos concluir esto si no hay un tratamiento de control? Sí, esa es una muy buena pregunta. En el establecimiento no tenemos un grupo de control. No tuve tiempo, pero les iba a mostrar tres estudios en donde nosotros teníamos un grupo de control versus un grupo de tratamiento, en donde mostramos una mejoría significativa en digestibilidad del humedón en los tres estudios. En este caso no había ningún tipo de cambios. También hemos obtenido datos interesantes que hemos obtenido de los establecimientos que demuestran que cuando le damos nuevos granos, el contenido de almidón en heces aumenta. Es decir, con probios, pre-size disminuye y digamos a los 14 días nosotros podemos ver que aumenta el almidón en estos casos. Cuando hacemos un cambio en la dieta, entonces el almidón fecal es una buena herramienta para medir los cambios. Podemos ver que si aumenta el almidón tenemos que ver los factores de manejo e introducir el cambio. ¿Puedo hacer el micrófono? Carlos, yo. Perfecto, acá en el medio, adelante. Bueno, yo tenía un par de preguntitas cortas. Respecto a la primera charla de la eficiencia, mencionó varios factores que hacen a la eficiencia de producción, a la eficiencia energética. Y siendo Estados Unidos un gran exportador de genética, el mundo gira en torno a la genética que produjo Estados Unidos, no mencionó la genética. ¿Qué importancia le da a él a la genética? Una. Segunda, ¿qué porcentaje de los tambos que él mostró con altas producciones utilizan somatotrofina? Y si considera la somatotrofina, la podremos aplicar en Argentina sin ningún riesgo para la salud humana. Y por último, en relación a las charlas que hicieron hoy a la mañana, ¿qué opina él del loteo de vacas cuando hoy nos mostraron un tambó que manejaban todos juntos? Las comunismas, son tres preguntas. Dos, dije. Adelante. Bueno, me parece que voy a tener dificultad en recordar todas las preguntas. Ya me olvidé la primera, me parece. Bueno. Voy a hablar acerca de la somatotropina. Los datos que les mostré de estos tambos, nosotros tenemos muy pocos tambos que utilizan la hormona de crecimiento debido a preocupaciones por parte del consumidor. Y bueno, le dejo con este mensaje, porque aunque yo soy científico por capacitación y creo en la nueva tecnología, el consumidor es el vocero final, por así decirlo. Ahora bien, con respecto al aspecto genético, yo participé en una conferencia la semana pasada por la asociación de tambos que hablaba acerca de la eficiencia del alimento y la genética indica que hay algunas posibilidades para mejorar la eficiencia desde el punto de vista de la genética animal. Sin embargo, a medida que ellos presentaron su información y nosotros teníamos muchos nutricionistas e investigadores, era obvio que la oportunidad se concentró más con respecto a los programas de nutrición, de alimentación, que en los aspectos genéticos. Hay algunos aspectos desconocidos respecto a la genética. Bueno, no desconocidos, nosotros no sabemos cómo manipular ciertas funciones fisiológicas dentro de un animal mediante el mejoramiento genético. ¿Le contesté? Es decir, nosotros estamos más concentrados en nutrición más que en la genética con respecto a la eficiencia. Y la tercera pregunta está hablando acerca de una presentación que se hizo esta mañana. Estoy tratando de escuchar lo que dice porque no está utilizando el micrófono. La tercera en relación a que hay un proyecto en Santa Fe para simplificar el manejo de la de la genética con la genética. Y bueno, es algo que a mí en lo particular me preocupa y quiero saber cuál es su opinión como nutricionista. Este fue un tema de la semana pasada también. Es decir, el agrupamiento nutricional de las vacas. Esa es su pregunta. Los tamberos no quieren, yo comprendo todos los problemas, pero si nosotros queremos mejorar la eficiencia de conversión, nosotros tenemos que pensar en el agrupamiento nutricional de las vacas. Nuevamente, creo que como nutricionistas va a depender de nosotros ayudar a convencer a los productores para ver estos beneficios que ellos pueden obtener desde el punto de vista de la eficiencia de conversión al agrupar las vacas. Este es un tema polémico en los Estados Unidos, no sé si le contesté la pregunta. Y usted ya vio las cifras con respecto a eficiencia y nosotros, sí, tenemos que agrupar a las vacas. Adelante, por favor. Sí, yo quería saber si por cada 1% del almidón que disminuye en heces, se dijo que había un incremento de 330 gramos de leche, ¿no es cierto?, por cada 1% que bajaba. ¿Eso es en promedio de todo el largo de la lactancia o es en el primer o 100 días de la lactancia del animal? Y si es así, ¿qué cifras son de eficiencia en los segundos, digamos así, de 100 días de lactancia? Es decir, 330 gramos por cada 1% de disminución de almidón fecal es el doctor Ferguson. Realmente él tenía vacas que estaban en días en leche y no estaban en los primeros días de lactancia, tenía un grupo de datos muy importante y otro comentario, ¿le contesté? No recuerdo el otro comentario que quería hacerle. Me parece que usted quería producción total por lactancia y los primeros 100 días, ¿no? La otra pregunta era con respecto a cómo se utiliza la energía y utilizados 0,33 kilogramos como una guía, un parámetro. Es decir, no tengo tiempo para referirme acerca del hecho de que esto es la verdadera energía disponible para producir 0,33 kilogramos. Es decir, José mencionó que depende del estado fisiológico de la vaca y otros factores y cómo vamos a utilizar la energía. La energía va a ser producida y va a ser retenida por el animal, pero puede, por ejemplo, puede tener una retención de energía para aumento de peso corporal, para reproducción, y también puede ser una disminución de consumo de materia seca. Hemos visto algunos rodeos. A medida que nosotros mejoramos la digestibilidad, tienen una disminución en consumo de materia seca que sugiere una mejoría en la eficiencia. Este 0,33 tiene que ser considerado como la cantidad de energía que se retiene y que puede producir 0,33 kilogramos de leche. Nuevamente, puede, bueno, la investigación que hemos realizado, hemos visto acondicionamiento del cuerpo, acondicionamiento corporal, y no necesariamente como producción de leche. Allá en el fondo, por favor, adelante. Sí, acá. Mi pregunta en general va a lo que usted comentaba un poco en cuanto al procesamiento del grano. En tambos de alta producción, qué tan importante es el procesamiento del grano, partiendo de un buen procesamiento, pero qué tan importante es el procesamiento del grano en cuanto a la fuente de fibra de la TMR. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena fibra, en tambos de alta producción tenemos más tasa de pasaje, y con más tasa de pasaje vamos a tener pérdida de almidón, aún esté bien tratado o no. Y teniendo en cuenta eso con los granos vitreos que tenemos acá en la Argentina, qué porcentaje de almidón en ese usted considera óptimo encontrar haciendo más o menos bien las cosas. Sí, comprendí correctamente lo que me pregunta. Yo creo que el gráfico está en el procedimiento que estudia la digestibilidad del almidón por fuente de procesamiento. Es el doctor Owens quien realizó este trabajo. Él estudió vacas lecheras y de engorde y estudió los diferentes tipos de granos, los rolados, los vaporizados y los húmedos, y comparó las vacas lecheras y las de engorde. Solamente en las de engorde tenían un 2,2%, o sea que comen mucho más rápido que las vacas lecheras. Y si esto tenía un efecto sobre la digestibilidad del almidón. Yo creo que la digestibilidad del almidón se ha convertido en un problema más importante en la industria láctea en los últimos 10, 15 años, porque tenemos un consumo de materia seca mucho más alto que lo que teníamos en el pasado, y esto está provocando una tasa de pasaje ruminal mucho más elevada que disminuye la digestibilidad en cualquiera de los alimentos que no van a ser degradados a nivel ruminal, y la longitud de la fibra tiene un impacto definitivo en el enlentecimiento de la velocidad de pasaje a través del rumen. Sin embargo, si la fibra es demasiado larga, la digestibilidad de las fibras va a ser muy lenta, y entonces esto va a producir un impacto disminuyendo el consumo de materia seca. Así que tenemos que tener cuidado. Es muy complejo el tema de las fibras, debido a que tienen un efecto tan importante en el ambiente ruminal y en la salud ruminal. No sé si le contesté la pregunta, pero la velocidad del pasaje es muy importante, el tipo de procesamiento también lo es, y definitivamente, debido a la velocidad del pasaje, hay una diferencia entre ganado de engordia y ganado lechero, debido a la diferencia en consumo de materia seca. Está. Oscar, adelante. Sí, había un dato de aumento de performance, no, perdón, aumento de eficiencia alimentar cuando se usa ese mix de bacterias, pero ¿hay algún dato de condición corporal o de ácidos grasos no esterificados para justificar? Porque a veces hay simplemente un incremento, como estaba hablando, animal empieza a comer menos, empieza a movilizar grasa, y bueno, la eficiencia ha aumentado en función de esto, pero es un escenario que no puede ser mantenido por mucho tiempo. Entonces, ¿hay datos de condición corporal o de MIFA? El acondicionamiento corporal y el efecto sobre la eficiencia de la alimentación o la eficiencia de conversión. Bien, hay datos, y es por eso que yo les mencioné y hablamos acerca de las vacas frescas, menos de 21 días en leche, queremos ver una menor eficiencia en estas vacas, 1,2 de eficiencia en este área, porque si tenemos una eficiencia mayor, van a estar en el pico, si tienen una mayor producción y un consumo menor, y con una alta eficiencia, esto significa que van a estar llevando grasa a su cuerpo, y vamos a tener esta situación cetótica y estos problemas de vacas frescas que ustedes ya mencionaron, sin los problemas con las grasas edificadas en el sistema. Está, hacia atrás, levanta la mano por favor, gracias. Sí, está claro que el grano de maíz seco tiene que estar lo más polvo posible para que se procese dentro de la vaca. Nosotros trabajamos mucho con granos húmedos de maíz, ¿es suficiente el partido que hace las máquinas con rolo o hay que molerlo también para que la vaca lo procese? ¿Y cuánto sería, hasta qué mínima humedad sería el partido, si es así? Gracias. Gracias. Ayer me hicieron esta pregunta y alguien me preguntó, ¿cuál es el tamaño de la molienda? Bueno, si nosotros lo molemos, ya sea húmedo o seco, bueno, creo que nadie en los Estados Unidos dijo que van a molerlo muy fino, ya sea húmedo o seco, porque aún finamente molido, nosotros vamos a tener este problema del complejo de prolamina almidón y nosotros queremos tener una gran cantidad de superficie disponible para las bacterias del rumen y los nutricionistas van a decir, bueno, esto va a provocar acidosis y yo digo que sí, probablemente nosotros tenemos que disminuir la cantidad de almidón que estamos dándole, tenemos que molerlos más finamente, ya sea seco o húmedo, porque estamos hablando acerca de mejorar la eficiencia y la digestibilidad. Ahora, con respecto a los niveles de humedad en el grano húmedo, generalmente 25 al 30% es el porcentaje de humedad para los hilos o las embolsadas, las bolsas, 25 al 30% es la recomendación general que sale de las investigaciones. ¿Está contestado? Bueno, no habiendo más preguntas, le agradecemos. Nos gustaría agradecer a todos los investigadores argentinos, muchas gracias.